Música 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 ¿Qué pasa Alex? ¿Todo bien y tu? Oye, que esperas para ponerte tu nuevo gorro Oh, en serio? Si, por supuesto Motivado Tenía unas ganas de salir a jugar un rato Oh, no traje el cinturón Que soy pastel Estaba lleno Era una locura Más cómodo que el cinturón original Que cheque esto, si los cortamos acá Los arreglamos ¿Matanga? Este es el primer hoyo Dejémoslo fácil Aquí uno si quiere saltar La jala no es? El que va rápido no va a ver el hoyo Estos hoyos lo único que son son maleteros Para los chicos Y ahí con las huellas se va apretando Muy bien Ese si lo quieres más difícil Habría que levantarlo un poco más Y ahí ya te deja descolocadísimo Si lo que viene es puro jabón Puro control ¡Pero! ¿Qué opinas Alex? Toda esa alternativa tiene que estar ahí ¿Qué podemos hacer con este? Podríamos rellenar acá Y después podríamos ver que tanto nos toma rellenar eso Y hacer una mini salida Como para que quede la idea Para rechazar De que rechazar allá Yo creo que va a ser entretenido Y la voy a poder hacer solamente si viene muy fuerte Un saludo Los días ¡Papita! 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 ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estaba haciendo una caída. No me tapíes la weá. No me tapíes la weá. Eres un hoyo y estabas cayendo. Hice la alternativa para acá. Mira lo que pasa Germán contigo. Tú querías hacer una pista de enduro. No querías hacer una pista de H. Lo que querías hacer tú. Tapar los saltos es como una pista de enduro. Es como una weá donde vayáis... Ta 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 ta. Dígame una cosa. ¿Qué preferís tú? ¿Volar un metro o volar cinco metros? Perro. Es que aquí... Para volar no voy a poder volar. Nadie va a volar. ¿Pero sabéis lo que voy a hacer? Nadie va a volar. Si no podéis ver que estamos haciendo un salto grande rico para DH. Y algo que los principiantes pueden pasar fácil. No sé cuál es tu problema. No perro. Es una pista de enduro. Eso es lo que pasa. Si quisiese hacer una pista de enduro estaría haciendo la subida. Oye anda en una dici de enduro pero hago descenso compadre. Pero eso. Pero eso. Está bien. Ya es el descenso. Hace una pista de descenso. ¿Para qué querías un hoyo acá? Para que se caiga a los cabos del chico. Es un salto. Es un salto. Yo puedo venir a armar esta guaja. Así de simple. Ven a desarmarla. Sí. Y vamos a estar así todo el rato. No importa. La salida llega hasta acá. Después del peralte salís volando y caí ahí. Pero tenéis que ver. No estoy en el ranking. Ya. ¿Cachai? Ok. Eso. Me quedo a saber claro. Al menos yo compito. ¿Cachai? Conozco más pistas. Conozco todas las guajas. Esa es la guaita. No estoy de acuerdo pero te digo ya. Bueno si yo sé que no estoy de acuerdo. Y lo sabéis que estáis de acuerdo. Que hoy se nos salto. Que según tú. Tu pueblo no se los tiraba. O sea una persona que está prendiendo no se los tiran. ¿Cachai? ¿Tú mismo has visto personas caer de hocico en estas cuestiones? Y te da lo mismo. ¿Lo he visto caer de hocico? Tengo un compadre en video de hocico allá. ¿Cachai? ¿Para qué sirven esos hoyos? Conmigo. Por tu hoyo. Por tu hoyo. ¿Al lado mío? No. No, yo creo que tú has visto. Pero no lo he querido decir. Yo he visto. ¿Ustedes han visto chiquillos? ¿Han visto? Que jamás ya se mataron. Oye perro. Para todo tiempo tenéis que ver que la pista estaba para el pico. Qué pena tú. La manera de pensar. La manera de ver las cosas compadre. Y que ustedes quieren hacer una guada de enduro loco. Esa es la guada que quieren hacer. ¿Quieres hacer una cosa para todos? No, para todos. Y mira vos le prestais rumbo que vos sois la lapa a este hueón loco. No. Vos habéis sido para todos lados. No es lapa de nadie. Igual con el baño. Igual con el baño. ¿La chapa de quién? Ahora que llegue una persona que haga enduro y quiera hacer todas las pistas de enduro. Es la guada de ustedes. ¿Te puedo decir algo? ¿Me escucharías si te digo algo? Dime. Eres la única persona de todo el grupo que quiere sus triunfos, su pista, a su manera. Todos queremos hacer algo para todos. Eres el único que no quiere hacerlo. No perro. Yo cuando hago las pistas yo las hago para que ustedes empiecen a subir de nivel. ¿Cachai? Ya. No quiero ustedes una pista pareja. Me cagaron. Me prefiero usar un camión y hacer un empavimento. Creo que estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Esa es la única cosa que estamos de acuerdo. Que no estamos de acuerdo en nada. Qué pena. Qué lastimada. Te dejo ahí el camino para que es fácil. Igual te puedo venir a salvar todo. Esa es una mentalidad constructiva y ganadora. Sí, po. Sí, po. Yo desde ahora para adelante, perro, no contís conmigo para la carrera los bomberos. De igual estilo. Porque tienen la puta cagada en la pista nomás y ahora estamos haciendo una pista de Enduro. No de H. Los bomberos tienen que pagar porque no estamos de acuerdo con esto. ¿Te dais cuenta lo que es así? De censo. No de Enduro. Sí, querido. Comprar pan y estar en la calle. Uuuuuh. Uuuuh. Uuuuh. Déjame relajarme un rato. ¿Cómo lleváis esa mentalidad? ¿Cómo vais por la vida así? Un saludo para el YouTube. Ay, que puro. Dale a saber, no. Es que nosotros estamos haciendo cosas para que todo se la tire. Yo pensé y dije que esto va a ser bacán. El buen va a cambiar dominión. Pero oye, viste con la actitud que entró. Yo compito. Vos no vais a ningún lado con tu bicicleta para comprar pan. Tampo. Tampo, we. Oye, lo más fuerte que me han dicho este último tiempo, we. Los navis estaba llorando en la bodega mientras la comandocía esa vez. ¿Pero sabéis que encuentro que es lo mejor que pasó acá? Creo que fue. Que ustedes dos vieron como no desearían hacer las cosas, ¿cachai? Mmm. Dos posturas totalmente opuestas. Tampo. 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 L més posibilidades. Eso yo creo es lo más bonito cual. Uno de los cuatro volvió a inscribirse. Obe. Se dio. ¿Sabés qué? Me lo llevo y voy a tratar de arreglarlo bueno. Y por favor. Uy me dio rabia lo vea Es imposible Sigue grabando Es como un reality show Es como un reality show Ten mucho cuidado con todo lo que hay dicho Pero no te vas a hacer nada No te vas a hacer nada Hoy día ha sido Ando con la GoPro en la cabeza todavía Estamos aquí con Alex y con Evan En el comienzo chillancito Estamos haciendo una mega meseta doble Que viene de por allá lejos Hasta acá Así que está quedando filete Tuvimos un pequeño altercado Creo que es realmente importante mostrar las diferencias Y como ojalá se verían ya las discusiones Creo, de acuerdo a todo lo que aprendí Este último tiempo ya me estoy poniendo chayero Así que tratar de mantener la buena onda Y que todo en el cerro remen Para el mismo lado porque si ya Es difícil tener un cerro para poder trabajarlo Tenemos que trabajar entre nosotros Para que no sea fácil Para que no sea difícil trabajarlo ¿Qué dije? ¿Qué se le ocurre hacer con el salto nuevo? ¿Manuel? Manual Manual Salir ahí con manual Y bombearla O saltarla como doble Doble meseta ¿Tiene tu aprobación perro? ¿Te gustó? Oh salió bonita Salió como compacta Se ve hasta aprobó la pista desde ese ángulo ¿Cómo crees que está? ¿Cómo queda esta pro? A ver, le sacamos todos los hoyos Y ahora si que esta profesional Buena cabros Aproximándose al cortado del árbol What? Suave Cuidado con el hoyo Qué gran día cabrón No mal weón No mal weón Así empecé Así termine ¿Alguien tiene algunos tips para soldar? Qué pasa monstruo Vienes tú No se te puedes tirar para abajo Pero está para el peso de la Vale Y creo que la vamos a tener que inflar Acá se va a poner bueno Vamos a subir a Rock and roll Por Prime Alex va a probar la Easy de la Vale Bueno, suavecita Demasiado Y es una cross country nada más que eso No se siente nada Tratemos de darle ritmo a esta cuestión Porque es plana y tiene puros cortados a plano Entonces Es plana y te quita velocidad Es una snap Si Es la E2 de este año O sea del año esta Atento con el hoyo ahí No lo había visto Buena Esa ¿Cómo se comporta esa snap? No es exquisita Buena Eso lo hicieron hoy día Recién Arreglamos harto Es que tapamos Ese tipo de hoyo Ese de hecho yo lo vamos a dejar tapado Yo El otro día Porque Estábamos pensando ¿Por qué están los hoyos? Hay un compadre Que le encanta que tengan hoyos Porque voláis más Y los que no saben No pueden pasarlo La idea es que saltéis lo que queráis Claro Cachai cuanto queráis Pero hay muchos que se han ido chicos En un video tuyo Y cachai que el que va rápido Ni ve el hoyo Entonces el obstáculo En verdad Es para los que están aprendiendo Tenido razón Hola Funciona ¿Qué tal? Apaña ¡Estáte el cabreo! ¡Uy! ¿Mínimo para salir a pedalear? ¿Hay ese del Capra que venden en Cross Mountain? Si loco Toma A ver Voy a cortarle la espiga un poco Si Puede si? Estoy como así Si le bajas el manurio vas a quedar en mejor posición Eso explica porque se me levanta la rueda cuando subo Haz la prueba, saca la T, saca la araña, tírala para abajo y te va a quedar un chongo acá ¿Queréis probar? Si te gusta como queda, trata de volarle esto Porque te puedes pegar un esternonazo ahí Si claro, me caigo con esa cuestión ahí No bueno mi amigo Esto es para cortar tubos, apañan Y no dejan rebando Esos son fáciles y no podéis fallar Si no, galleta y si no, cierro nomás No, creo que la probéis tú ahora para que me digáis si la sentís distinta o no Ay claro, no me queda tan parada No te queda tan elevada Pruébala así si te gusta, yo te recomiendo Es bueno andar el manurio un poquito más bajo Porque tu horquilla es súper alta Un poquito más abajo de la T Dos milímetros más abajo de la T Entonces sacáis estos tres espaciadores y ponéis la pura tapa Ya, buena Nos vemos Cuidate 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 Es como un chicle. ¿Cómo va? ¿Es eso? ¿Qué pasa? Buena cabrón. Lo pasé bien. Pura chaya. ¡Susurte cabrón! Es increíble que esa arquilla chiquitita hace maravilla. 10 centímetros de recorrido me gustaría meterla en una riqueza. Ahora si hay luz pueden hacer su su performance. Si les gustó el video, dale un like. Si tienes algún amigo que le pueda interesar y suscríbete al canal para... ¡Oh, el olor loco! Las pobres vacas acá están en puro barro. No tienen donde para estar. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!